Esta mañana Santa Tecla se declaró listo para enfrentar este miércoles a Municipal Imeño luego de que el pasado fin de semana cayera de visita en Sonsonate. Los periquitos no han tenido el mejor inicio del torneo Apertura 2019 y es que luego de haber goleado a Chalatenango en la fecha 1 por 3-0 en Las Delicias cayó 2-1 ante Jocoro y ante los Cocoteros como visitantes. Prácticamente nos están anotando por errores nuestros. Sabemos que tenemos que corregirlo, obviamente hay material para poder hacerlo. Hay jugadores que saben con la pelota, que saben hacer prevalecer a la hora de jugar la posesión y hemos fallado. Pienso que hemos fallado en ese sentido. A la hora de perder la pelota nos cuesta hacer esa presión para poder recuperarla. Previo a su juego de la fecha 4 ante Municipal Imeño, Rodolfo Góchez, director técnico de los periquitos, dijo que se ha comenzado a corregir para volver al fútbol que está acostumbrado Santa Tecla. Ese basado en el buen trato a la pelota que genera profundidad de cara al arco rival. Son errores que se nos han escapado, como viste en este último partido contra Sonsonate, por ahí ya al último minuto en una jugada nosotros a favor terminamos con ese gol. La verdad que fue complicado, ya no había tiempo para remontar, pero yo creo que el grupo está trabajando para mejorar esos errores y esperamos en Dios que de aquí solo vengan victorias. Además, el timonel de los periquitos cree que la ausencia de Gerson Mayen, inhabilitado por las primeras seis fechas de la apertura, ha perjudicado al colectivo tecleño. De repente se privilegia más al jugador que corre los 90 minutos y no al que piensa los 90 minutos, al que elige mejor su posición, al que hace movimientos inteligentes que de repente no se miran o no se entienden. Y que después, al no entenderse, pueden haber pérdidas y después le toca correr para atrás y le cuesta un poco más. Pero es porque fuimos atrevidos a la hora de ir hacia adelante y las distancias se nos hacen largas hacia atrás y nos achicamos. Pero sí, definitivamente, es un jugador que nos viene muy bien cuando está. Cuando está bien, pues mucho que mejor. Y será un tema nada más de que él vaya agarrando ritmo y obviamente estamos esperando ya el momento en que los podamos tener. El rival de los colineros para este próximo partido es Municipal Imeño, ubicado en la primera posición de la tabla, luego de haber logrado nueve puntos de nueve posibles. Este choque está programado para este miércoles 14 de agosto a las 7.15 de la noche en el estadio Las Delicias. Informo para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.